¿Cómo están amigos? Hoy les voy a mostrar cómo preparar un prime rib ahumado para tu cena de navidad o fin de año. Vamos a empezar por limpiar un poquito del exceso de líquido que venía en el prime rib y también vamos a hablar un poquito de qué exactamente es un prime rib. Aquí puedes observar que tiene la forma de un ribeye y es porque es precisamente eso, es el pedazo de un ribeye entero. Normalmente muchos de estos vienen con las costillas todavía aquí, por eso ves como cavidades de este lado, pero lo que yo hice fue comprarlo sin hueso precisamente para poder sazonar todos los lados de la carne. Un prime rib, mucha gente piensa que es de calidad prime, obviamente por el nombre, pero no. No todos los prime rib tienen que ser calidad prime, este por ejemplo es calidad choice y se me hace una muy buena opción, incluso mejor que una prime, de muy buen tamaño, son alrededor de 7 libras, ponle que alrededor de 3 kilos y se me hace de bastante buena calidad, como puedes observar aquí. Y lo primero que vamos a hacer es cortar un poco de la grasa extra que está por aquí. Esta parte de aquí realmente no la vamos a usar mucho porque no se va a deshacer, no se va a derretir durante el ahumado y solo va a quedar una parte grasosa y chiclosa cuando salga la carne. Por aquí por la parte de arriba no le voy a cortar mucho, realmente no tiene tanta grasa, pero sí me quiero deshacer de estos excesos de grasa como ves por aquí. Como puedes ver aquí hay como una membrana como chiclosa, esto es lo que realmente quiero quitar porque solamente va a ser una barrera entre nuestro sazón y la carne. A diferencia de los ribeyes o de los cortes normales, el prime rib se come así, cuando lo sirves empiezas a cortar así, entonces en realidad nada más vas a tener lo que es la parte de alrededor sazonada, así que hay que asegurarnos de echarle buen sazón para que tenga bastante, bastante sabor y que llegue hasta la parte de la carne. Los cortes finales para que tenga una buena presentación. Sin complicárnosla mucho, creo que ya esto es suficiente y creo que nuestro prime rib ya está listo para sazonarse. Y bueno, el siguiente paso va a ser sazonar nuestro prime rib, así que lo primero que voy a hacer es echarle un poquito de salsa inglesa. Y esto no tiene que ser salsa inglesa, tú puedes usar mostaza, salsa soya, cualquier tipo de líquido que te guste. Mucha gente también usa aceite de olivo, hasta salsa picante. Todo es completamente a tu preferencia. Ya después de que todo esto esté cubierto con la salsa inglesa, vamos a echarle nuestro rub del norte para carne. Y este precisamente está ya en las etapas finales para empezar a sacarlo a la producción. Así que quédense atentos en cómo pueden ganar uno de los primeros rubs del norte para ahumar. Este en particular tiene bastante pimienta, lo que va a hacer que tenga una muy, muy buena costra, que es lo que estamos buscando precisamente en este ahumado. Acuérdate de lo que te dije ahorita. Cuando cortes el prime rib, lo único que va a estar cubierto de sazón va a ser la superficie. Así que hay que asegurarnos de que le echemos bastante, bastante sazón. Entonces aquí nada más nos aseguramos de que nada se desperdicie de todo el sazón que quedó en nuestra tabla de cortar. Ya está completamente sazonada. Y lista para el ahumador. Y bueno, ahorita en nuestro ahumador traemos una temperatura de alrededor de 275 grados Fahrenheit. Y voy a tratar de mantener esa temperatura durante todo el ahumado. 250, 275 grados Fahrenheit es el rango en el que me quiero quedar. Aquí nada más haciendo un poquito de espacio. Aquí traigo el sartén ya precalentado porque ahorita lo vamos a usar para hacer nuestros acompañamientos. Ahorita vamos a hacer unas coles de Bruselas también aquí en el ahumador y van a quedar bien, bien ricas. Ya con el ahumador bien caliente, es hora de poner nuestro prime bread. Y este lo vamos a poner así. Vamos a estar monitoreando la temperatura interna de la carne. Y la voy a sacar alrededor de los 130 grados Fahrenheit, que es un término medio. Y vamos a estar monitoreando nuestras temperaturas. Asegurándonos de que no haya bastantes flujos de temperatura. Y que todo esté en un buen rango para que tengamos una mejor cocción. Así que con eso empezamos nuestro ahumado. Y bueno, aquí en la primera hora de nuestro ahumado, vamos a ver cómo está nuestro prime bread. Y como puedes apreciar aquí, ya está agarrando muy buen color. Pero lo que quiero hacer en este momento es empezar a bañar nuestra carne con esta mezcla que tengo por aquí. Obviamente de mantequilla derretida, con un poquito de romero seco, también con un poquito de hierbas italianas. Aquí nada más bien sencillo, empiezo a bañar nuestra carne por todos lados. Asegurándonos de cubrir todas las superficies para que la carne pueda absorber más sabor. Y este paso lo vamos a hacer alrededor de cada 45 minutos. Aquí como puedes ver, ya va como una hora y media, hora 45 de nuestro ahumado. Y ya está agarrando un color muy bonito. Ya se empieza a ver el rojizo, ese característico del ahumado. Y aquí nada más vamos a empezar a bañar nuestra carne otra vez. Asegurándonos de que siempre esté bien humectada para que tenga ese sabor añadido que tanto nos gusta. Y bueno, aquí vamos a empezar a preparar nuestros acompañamientos. Como te mencioné antes, vamos a preparar unas coles de brusela. Y esto va a ser bien sencillo. Aquí nada más voy a agarrar un paquete de tocino y un paquete de coles de bruselas que ya están partidas a la mitad. Esto va a facilitar mucho la cocción y para que tengan un mejor acabado. Aquí ya empiezo a abrir nuestro tocino y lo que quiero hacer es cortar alrededor de tres tiritas. Los voy a hacer así como en cubitos. Y como puedes ver aquí, las coles están cortadas a la mitad para que sea un poco más fácil cocinarlas. El sazón va a ser bien sencillo también. Vamos a echarle pimienta, ajo en polvo y sal de esta de cristales estilo kosher para que tenga un sabor bien, bien rico. Aquí nada más precalentamos nuestro sartén y vamos a echar el tocino directamente en el sartén para que empiece a soltar toda esa grasita y que también sea un sabor adicional a nuestro platillo. Aquí nada más vamos a empezar a echar todas nuestras coles de brusela. Aplicamos nuestro sazón. Y de aquí ya no tiene nada de pierde. Nada más empezamos a incorporar todos los sabores para que se empiecen a cocinar todos juntos. Y después de esto nada más vamos a cerrar la tapita de nuestro ahumador y vamos a revisar cómo va nuestra carne. Chécate, ya después de casi dos horas y media ya tiene un color muy muy bonito. La costra ya se está sentando y todo nuestro sazón ya se pegó muy bien a la carne. Aquí vamos sacando nuestras coles de brusela asegurándonos de ponerlas en papel aluminio para mantenerlas calientes hasta la hora de servir y también para que se terminen de suavizar un poquito más. Y a esta hora ya vamos a checar cómo va nuestra carne. Ya pasaron tres horas de ahumado y aquí voy a revisar la temperatura asegurándome de tener una temperatura interna de 130 grados Fahrenheit que es un término medio. Y me doy cuenta de que ya estamos a esa temperatura así que nada más aquí la voy a pasar al sartén bien bien caliente nada más para sellar todos los lados y que tenga una presentación un poquito más bonita. Aquí asegurándome de que todos los lados entren en contacto ahora con la parrilla la cual está un poco más caliente que el sartén así que le voy a terminar de sellar nada más aquí por todos lados. Y después de eso vamos a cubrirla en papel aluminio y dejar que la carne descanse alrededor de 20 minutos para que todos los jugos puedan ser reabsorbidos por nuestra carne. Y como puedes ver ya pasaron esos 20 minutos y estamos listos para cortar nuestro prime rib ahumado. Quiero que veas nada más la costrita que formamos y ahora sí el momento de la verdad. Chécate nada más este término medio rojizo. Ese color aparte de que es un término medio es el color característico del ahumado pero chécate lo bonita que se ve nuestra carne. Aquí también puedes apreciar lo jugosa que está. Ve todos los jugos que están en la tabla de cortar y conforme seguimos cortando la carne sigue estando más más jugosa. Y la verdad que esto fue todo un éxito. Chécate nada más todos los jugos que están saliendo, todo el vaporcito que sigue todavía ahí. Y pues no queda nada más que empezar a servir nuestro prime rib ahumado con nuestras coles de Brusela. Que la verdad también quedaron bien bien ricas. Chécate nada más lo bonitas que se ven. Y vamos a empezar agarrando una buena porción de nuestras coles de Brusela. Y la vamos a poner aquí en nuestra tablita para servirlas para que se vean aún más bonitas. Vamos a agarrar una buena pieza de nuestro prime rib. Chécate todavía bien jugosito. Y la verdad amigos que esto es una excelente idea para tu cena de navidad o incluso de año nuevo. Si no tienes ahumador no pasa nada. Métela al horno a 275 grados Fahrenheit por alrededor de 3 horas hasta que llegues a una buena temperatura. Y aviéntate este prime rib que la verdad está delicioso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Felices fiestas a todos. Y nos vemos hasta la próxima.